Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com y os doy la bienvenida a esta presentación o a este vídeo presentación del curso para trading en acciones americanas que he diseñado y que estoy publicando en la web para que cualquiera de vosotros lo podáis hacer. Si quieres aprender de trading tal y como lo hago yo y os vero en mis vídeos, en las sesiones que veis en el canal de YouTube, quizás este curso te interese. Verás, yo no soy un trader profesional, llevo estudiando y haciendo trading desde hace cuatro años, pero yo soy un trabajador por cuenta ajena, yo me dedico al mundo de la tecnología, no al mundo del trading, lo que ocurre es que el trading me apasiona, me encanta y lo estudio y entreno y he operado en cuentas reales, las he perdido, he ganado y al final pues son un cúmulo de experiencias que he ido sumando año tras año. Paré, hice un parón y hace unos meses he retomado este mundo del trading, del day trading y lo he compaginado con el lanzamiento de esta web, de curso-trading.com. Y he decidido, aunque no sea un profesional, ni un pro, ni un gurú, ni muchísimo menos, diseñar un curso con unos contenidos fundamentales para que alguien que no se va a trading o quiere iniciarse en el mundo del trading de las acciones americanas, lo pueda hacer de una forma gratuita. No voy a cobrar nada por este curso porque lo iré mejorando poco a poco. El contenido del curso, lo que estáis viendo en pantalla, son 16 puntos y cada uno de ellos tiene al menos un vídeo. Hay algunos puntos que tienen más vídeos en los que hablo sobre la temática de cada uno de los temas tratados y que podéis ver en pantalla. Lo he hecho en vídeos separados porque hay algunas partes, por ejemplo, de las que yo no soy experto, aunque sí conozco algo, por lo que he leído y estudiado, como puede ser el punto 4, mercado financiero. Entonces, la intención que tengo es ir rehaciendo los vídeos poco a poco e ir mejorando el contenido de cada uno de ellos. Pero ahora mismo, tal y como están publicados los vídeos, es suficiente para que alguien que no conozca el mundo del trading o sepa algo, yo creo que es una información y una experiencia que comparto que le va a ayudar muchísimo. Como veis, este vídeo, este curso realmente sirve para personas o bien iniciales, noveles, que no tengan ni idea de lo que es el mundo del trading y luego para personas que aún sabiendo ya de trading quizás no conozcan el mundo de las acciones americanas y quieran empezar a operarlas. Veréis, yo he hecho trading en acciones americanas, empecé haciéndolo con acciones americanas hace unos años y luego pasé a Forex, tengo algo de experiencia Forex y además CFDs sobre Forex, por supuesto, también he hecho opciones binarias sobre Forex y acciones digitales. Y ahora puedo concluir y hablo desde la más profunda experiencia que lo que más me gusta son las acciones americanas porque la información que te ofrece ese mercado, el mercado de Wall Street que es el que yo opero, el Nise, el Nasdaq y el Amex, aunque realmente es el Nise y el Nasdaq, porque Amex se fusionó con el Nise, ofrece una información importantísima para poder hacer day trading tal y como yo lo hago y tal y como lo hacen otros muchísimos traders que operan de una forma similar a mí o yo opero de una forma similar a ellos, ¿vale? Que es la profundidad de mercado. Las plataformas que profesionales, que yo he usado y que ahora estoy usando, ofrecen información muy importante para poder definir una buena estrategia y poder hacer day trading en acciones americanas. Fundamentalmente te ofrece información de la profundidad de mercado, que es lo que se llama el Level 2, que es lo que te permite ver qué cantidad de compradores y vendedores están posicionados en real, en tiempo real, en cada precio. Y luego el TAS, el Time and Sales, que es una ventana que te muestra en tiempo real las operaciones de compra-venta que se están produciendo en ese instante en tiempo real. Sin eso yo no sé operar. Ya he llegado a un punto en el que necesito ver esa información para poder tomar decisiones y entrar o salir al mercado, ¿vale? Esto lo cuento en el curso. Como veis, comparto algunas reflexiones, hay algunos temas, algunas secciones en las que hablo del trading, que es el day trading, si se puede vivir del day trading, qué es necesario para hacer day trading. Hablo un poco de análisis técnico e indicadores, es importante. No que seáis expertos, ni muchísimo menos, no hace falta, pero sí que sepáis lo que es. Análisis técnico, los indicadores y las figuras chartistas, que son las que yo uso básicamente para mi estrategia. ¿Qué es el buy power? ¿Qué son los lotes de acciones y los tipos de órdenes que yo pongo en mis sesiones? Aquí las comento con un poco más de profundidad. ¿Qué es la profundidad de mercado? ¿Qué es lo que os acabo de comentar? El level 2 y el TAS, el TAMAR 6. ¿Qué plataformas hay para hacer day trading? En base a la experiencia que he tenido usando varias plataformas. ¿Cómo se configura la plataforma que yo estoy usando actualmente? ¿Qué es la gestión de riesgo y cómo debemos afrontar una estrategia de gestión de riesgo y de capital? ¿Qué es eso de la psicología del trading? O psicotrading, que está así como tan de moda también dentro del mundo del trading, pero que es importantísima, ¿vale? Porque esto al final es un trabajo en el que la psicología juega un papel clave. La gestionar las emociones es lo más complicado de todo esto. Mirad, y luego, bueno, voy a terminar con un vídeo en el que comparto algunas estrategias, o la mía en concreto, y comentaré algunas más, y también compartir otro vídeo con una sesión completa de day trading. Es decir, ¿qué se hace cuando empiece una sesión de day trading? Pues a ver, lo que se suele hacer un day trader que opera acciones americanas, que pues ve en el calendario económico, ve si hay nuevas IPOs en el día, en la sesión, nuevas salidas a bolsa en la sesión del día, ver cuáles son las acciones, las compañías o las acciones que presentan informes de resultados durante la sesión o en pre-market, porque todo esto son elementos importantes y información importante que tenemos que considerar, ya que quizás puedan provocar que la volatilidad o el volumen en esas acciones se incremente, ¿vale? O bien por una noticia económica, o bien porque presenta un informe de resultados o lo haya presentado en pre-market o el día anterior al cierre de mercado y eso afecta su volatilidad, o bien porque sea una nueva salida al mercado y las nuevas salidas al mercado en las IPOs suelen tener una gran volatilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso lo voy a compartir en esa sesión que quiero grabar, bueno, que vais a ver, de day trading completa, ¿vale? Y luego un último punto de películas para traders, pues bueno, a modo de curiosidad. Todo esto, por supuesto, todos estos vídeos están, los tenéis disponibles y podréis comentarlos y espero que os aporte valor tanto por lo que yo comparto en cada vídeo, que como os digo, aunque no sea ningún profesor ni ningún pro, ¿vale? Del trading, yo creo que os va a parecer interesante y también por los comentarios que la gente, que los usuarios, que vosotros, que tú dejes en los vídeos. Yo creo que va a ser una forma interesante de aprender trading y nos vamos a enriquecer todos, desde luego, y yo el primero. Este curso, como te digo, es gratuito, lo único que tenéis que hacer es seguir las instrucciones que veis debajo de este vídeo si quieres acceder a él y si te decides hacerlo y sigues las instrucciones, te enviaré todas las instrucciones para que lo puedas ver, para que puedas hacer el curso completo, sin ningún tipo de coste y además también te diré cómo puedes acceder a uno, a la plataforma que estoy usando yo de una forma sencilla, cómo la puedes usar y además con un descuento que también te voy a ofrecer porque soy afiliado de ellos y me ofrecen ese descuento para mis suscriptores, ¿no? Para los usuarios de la web. Así que, lo dicho, si quieres aprender day trading de una forma sencilla o aprender los primeros conceptos y ser capaz de enfrentarte a una plataforma de day trading, quizás esto te interese. Sigue las instrucciones que veis debajo del vídeo, cualquier duda que tengas, comentario, lo que sea, me vas a poder escribir un correo, vas a poder dejar comentarios, en fin, y yo te responderé lo antes posible. Cuenta con ello. ¡Hasta luego!